¡Muchísimas gracias, Odili Vargas! Así es, un tema muy importante. Vamos a relacionar esto de la impotencia sexual con la diabetes. Usted sabe que si sufre de diabetes, puede ser esto un factor de riesgo para desarrollar impotencia sexual o disfunción eréctil. Ya el especialista está con nosotros, el doctor Javier Bravo. Vamos a hablar justamente de este tema, de la relación entre la impotencia sexual y la diabetes. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y enlazándolo también con este caso tan reciente de la automedicación. Suponemos que fue automedicación cuando un paciente, cuando una persona, un hombre en este caso, debe o no tomar este tipo de fármacos, cualquiera que sea, para mejorar su potencia sexual, su rendimiento sexual. Y cuando no, cuando tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, etcétera, ya usted nos lo va a mencionar esta mañana. Recuerde que puede participar con nosotros a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Bienvenido, doctor. Y vamos a iniciar definiendo la impotencia sexual, la disfunción eréctil y qué tanta relación puede haber con enfermedades crónicas como la diabetes. Gracias, Josely, verdad, por la invitación. Hablar de disfunción eréctil es un tema muy común que hoy en día, pues, tantos jóvenes y adultos están tomando en cuenta que porque no funcionan en un momento dado, piensan que eso es una disfunción sexual o eréctil, ¿verdad? Cuando hablamos de disfunción eréctil es aquel proceso o aquella incapacidad que tiene la persona en un estímulo, en no realizar un estímulo y a la misma vez no llegar a una relación sexual adecuada en un periodo de tres meses. Es decir, que si un paciente tiene un problema sexual durante un mes, dos o tres veces, no significa que sea una disfunción sexual o una disfunción eréctil. Si el paciente ya lo hace con rutina durante tres meses, sí podríamos sospechar en este tipo de alteraciones meramente eréctil. Cuando hablamos que está relacionado a la diabetes, hablamos porque hay factores como la diabetes que te puede llevar a lo que es la parte de la circulación y aparte de lo que nosotros conocemos como neuropatía, o sea, las afectaciones nerviosas, que son los que llevan los estímulos hacia la región genital y se ve la erección, se ve afectada por los altos niveles de glucosa. Es decir, un paciente que está con un diagnóstico de varios años de edad y ese paciente mantiene sus niveles de glucosa bastante elevados, esto te puede conllevar a una destrucción de los nervios, por ende el estímulo se va a disminuir. Pero también se da a aquellos pacientes que no son diabéticos, pero que si tienen obesidad, tienen hipercolesterolemia, o sea, el aumento de colesterol y triglicéridos, esto sí te puede conllevar a una alteración del flujo, porque recordemos que los cuerpos cavernosos del pene se tienen que dilatar para que entre el flujo y de esa manera haya una erección. Ahora, doctor, el hecho de usar estos fármacos implica valorar varios factores de riesgo al momento de usarlo. Antes de entrar a ir, usted me decía que hay que considerar también la edad. Exactamente, porque fíjate, un paciente joven que utiliza este fármaco y que tiene una erección normal, ese paciente no le está causando ningún efecto, al contrario, puede causar efectos secundarios, es decir, el paciente puede tener una erección, pero puede tener una erección sostenida de 3 a 4 horas, y eso ya se conoce como priapismo, con una complicación de que puede llevar a una necrosis del área del pene, entonces esto ya es una medida de emergencia que el paciente tiene que ir con el objetivo de disminuir lo que es la parte de la erección. Pero hay pacientes que lo hacen en la primera dosificación o tal vez lo tienen temor y se ingieren dosis más bajas para que tenga un efecto menor. Entonces, a ellos al notar que tienen un efecto, lo siguen haciendo, sin embargo, lo que están haciendo es complicarse, porque estos fármacos en su momento fueron descubiertos con el objetivo de tratar problemas cardíacos, o sea, problemas de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, al ver que está dando estos efectos secundarios, entonces ya se fue modificando, de tal manera que se está ocupando en las personas que tienen exactamente disfunción eréctil. Cuando usted dice que las personas se están complicando al automedicarse de esta manera, es que puede tener factores de riesgo grave, incluyendo la muerte, doctor. Exactamente, puede dar un problema de una hipotensión severa, es decir, el paciente puede tener, como miramos ahí en la cápsula, sangrado, cefalea, otro tipo de situaciones que te pueden generar paro cardíaco. Ahora, si hablamos y lo asociamos a una persona de la tercera edad que de alguna manera no estaba controlado o tiene problemas de dislipidemia, un paciente que tiene problemas de corazón y que tal vez en su momento no fue descubierto, entonces al ingerir el fármaco, lo que hace es una estimulación mayor y ese paciente puede caer en un paro cardíaco. Y estos factores de riesgo, estas complicaciones luego del uso no medicado o no orientado por el médico de estos fármacos, ¿les puede pasar también a los jóvenes? Exactamente, exactamente. Inclusive, hay pacientes que me han comentado en su momento al uso del fármaco que tienen la erección, tienen una relación sexual satisfactoria, pero siempre quedan con la erección, después que hayan eyaculado quedan con la erección. Entonces, eso te puede conllevar a un problema mayor porque estás sin el deseo sexual, estás ya, digamos, en estado de reposo cuando normalmente el paciente cuando está en estado de reposo tiene que esperar un lapso de 20 a 30 minutos para que vuelva a haber una erección, pero este paciente con este uso de fármaco puede pasar hasta media hora con la erección y sin tener una estimulación sexual, porque recordemos que estos fármacos actúan no solo tomándola, sino que actúan con un estímulo. Es decir, tiene que haber deseo sexual para que ese paciente pueda tener la erección. Ahora, valga la aclaración que no estamos satanizando ningún fármaco. Lo que estamos diciendo o lo que está diciendo el especialista es que lo importante es que si usted lo va a tomar sea orientado por los médicos, incluso de manera multidisciplinaria, porque lo tiene que ver, me imagino, su médico internista, con el urólogo, en el caso de los varones, evidentemente, porque no es una cuestión de que a mi amigo le fue bien con este fármaco, a mí también me va a ir bien cuando hay algunos factores de riesgo y condiciones específicas, doctor, de cada paciente. Exactamente. Aquí se ha dicho en múltiples ocasiones que la erección va disminuyendo de acuerdo a la edad. No es lo mismo una erección de los 20 años como una erección de los 40 o una erección de los 60. Entonces, siempre disminuye. Algunas veces el médico le puede recomendar fármacos de uso, pero siempre y cuando maneje lo que es la parte de la cronicidad del paciente o las enfermedades crónicas que tiene, de tal forma que al ser uso del fármaco puede llamar al médico si tiene un efecto secundario, pero sí tiene que ser prescrito por el médico, no automedicarse porque puede llevar a complicaciones. Ahora, expliquemos, doctor, cómo es el mecanismo de funcionamiento de este tipo de fármacos y cómo estaría funcionando, por ejemplo, un paciente diabético descompensado. Sí, imagínate que el fármaco es un inhibidor de la fosfodiesterasa, o sea, del óxido nítrico que hace a nivel de los cuerpos cavernosos dilata lo que es la parte del pene y de esa forma el flujo entra y hace la erección como tal. Entonces, son vasos dilatadores. Entonces, pacientes cardíacos que toman otro tipo de nitratos que hacen ese mismo efecto, entonces lo que hace el fármaco potencia más el efecto del fármaco que está tomando más el efecto que tiene del medicamento y eso puede provocar una hipotensión en el paciente crónico o el paciente cardiovascular. Y ahí la importancia... O sea, que se le baje demasiado la presión. Exactamente. Y eso puede poner en riesgo su vida. Así es, puede sufrir un desmayo, golpearse la cabeza o alguna otra situación que pueda dar y un infarto. Entonces, posiblemente, estos pacientes de la tercera edad que están haciendo uso del medicamento quizás no están bien controlados porque pueden tener un poco de obesidad, pueden tener un poco de hipertensión, pueden tener un poco de diabetes descompensada, pueden tener, digamos, pueden ser artríticos también, que son uno de los factores que te puede conllevar a lo que es la parte de la hipertensión pulmonar. Entonces, imagínate todas esas condiciones y tomando el fármaco agrava más la situación. Quiero leerle algunos comentarios, doctor, muy interesantes. Nos dice, buenos días, yo tengo 18 años de padecer diabetes. Hace como 8 años me diagnosticaron con menopausia prematura. Es una dama. Y sí, tengo muchos problemas en la intimidad. Mi vagina está reseca y no me dan deseos. A veces me frustro. ¿Qué me aconseja el doctor? Creo que lo ideal ahí en este caso es hacer una evaluación, ¿verdad? Directa con ella. Porque hay que determinar tantas cosas. Ahí no solo el diabetólogo tiene que ver, la tiene que ver la ginecóloga, la tiene que ver el sexólogo en todo caso, para determinar qué es lo que está pasando. Porque la frustración es parte de la afectación, digamos, de la pareja. Porque imagínate, si no van los dos a la pareja, la mujer está frustrada y el hombre es con deseos, entonces eso puede conllevar a un problema mayor y la paciente se puede deprimir, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sería una evaluación más directa. No podríamos decir exactamente lo que tiene que hacer. Pero sí, lo que ella dice es cierto. Pero sí puede mejorar su condición. Exactamente. En el caso de las mujeres no es una disfunción eréctil, sino es una disfunción sexual. Y puede haber lo que tú dices. Ahí lo que dice el mensaje, la menospausia te puede generar ese tipo de problemas a nivel genital, la resequedad y las molestias. Hay otro comentario también de una dama. Buen día, una curiosidad. ¿Las mujeres pueden tomar ese fármaco o son únicamente fármacos para varones? ¿Qué puede hacer una mujer que tenga problemas para tener placer o para sentir excitación? En este caso, solamente es para varones. Es para parte masculina. Ya que el efecto directamente a nivel de los genitales es dilatación de los cuerpos cavernosos, pues puesto que las mujeres no los tienen. Por lo tanto, es meramente para mujeres. En el caso de lo que puede hacer, inmediatamente acudir al ginecólogo o acudir meramente al sexólogo que le pueda ayudar un poco en ese aspecto y determinar otros factores secundarios que puedan estar relacionados a la disfunción sexual. Ok, tenemos más comentarios, doctor. Nos dicen, buenos días. Mi pareja tiene 45 años y yo tengo 32. Siempre hemos tenido claro que él ya no es un jovencito y normalmente la frecuencia de relaciones sexuales va a disminuir. Creo que muchas veces la falta de entendimiento o de aceptar la condición de cada paciente según la edad hace que también muchas damas exijan demasiado rendimiento sexual a los varones y que ellos quieran demostrar su líbido. Y en ese afán pues tengan problemas como el caso de este señor. ¿Qué opina, doctor? Exactamente. Imagínate, la edad juega un papel fundamental aunque pues siempre se ha dicho que para el amor no hay edad, ¿verdad? Pero más sin embargo en la relación sexual tiene que ver un poco la edad y podemos poner el caso contrario, pues que la persona sea mayor y el joven sea, el varón sea menor. Pero más sin embargo, creo que ahí lo que tiene que ver es una mayor comunicación, creo que deben ser apoyados por un psicólogo o por un sexólogo para buscar otras alternativas y buscar otras medidas que puedan interactuar y de esa manera tener una relación sexual placentera. Ok, tenemos más comentarios por acá. Vamos a dar lectura. Recuerde que puede comentar a través de nuestra página Canal 10 Nicaragua y también a través de Noticiero Acción 10. Por acá nos dicen saludos desde Nagarote en el departamento de León. Siempre vemos Acción 10 en la mañana así que un saludo muy especial para Emerson Ariel López. Un saludo Emerson para vos. Gracias por esa fiel sintonía y saludos a toda la gente linda de Nagarote. Preguntan, doctor, ¿qué se puede hacer ante una situación de disfunción eréctil o impotencia sexual? Que pueda diferenciar las dos, cuál es la diferencia entre una y la otra, pero también cómo se debe de tratar y esto es bien importante porque ya nos lleva a las recomendaciones. Hay una situación en la que suponiendo pues que exista la pareja y hay una gran diferencia de edad, la mujer mucho más joven que el varón en estos casos pues quiera tener a su pareja en la intimidad, pero no hay una buena potencia sexual o hay disfunción eréctil. ¿Cuál es el mecanismo idóneo para poder tratar este problema de salud? ¿Cuál es ese ABC, doctor, para evitar complicaciones y hasta la muerte? Ok, lo primerito que debemos de hacer es estar física y clínicamente bien, o sea, mentalmente. Es decir, el paciente crónico debe estar totalmente compensado y controlado. Que sus niveles de presión estén en el rango mínimo y sus niveles de glucosa en ayunas y pospandriales estén también en el rango adecuado. Lo segundo es visitar a su médico de cabecera que tenga para que le oriente qué tipo de fármaco puede utilizar en ese momento. Lo tercero es quitar todo factor externo que te pueda generar problemas, es decir, el estrés, un paciente que tenga un mal día, ¿verdad? Y quiera llegar a casa y tener una relación sexual y tal vez no se siente bien, hay posibilidad de que el paciente tenga en ese momento un trastorno de disfunción sexual, es decir, que no tenga deseo porque la disfunción sexual es el deseo y la disfunción eréctil es la erección propiamente del pene. Entonces, si estos pacientes de alguna u otra manera tienen este tipo de situaciones, tendrían que acudir meramente al médico. Entonces, lo ideal sería, en todo caso, no automedicarse, sino buscar la causa que te pueda conllevar a este problema porque puede ser no solo del varón, también puede ser de la mujer, que algunas veces las mujeres no tienen deseo por X y 10 razón, trastornos hormonales, pueden ser un problema de menstruación, puede ser un problema meramente de estrés, puede ser un problema de cefalea, es decir, ciertas circunstancias que te puede llevar a disminuir lo que es el deseo sexual, pero no significa que no tenga la erección como tal, ¿verdad? En el caso de los varones, sí también pueden sufrir de estrés, no precisamente solo el varón va a tener deseo o se le va a quitar el deseo, pero si ya estamos hablando de un paciente crónico, obviamente hay que introducirse bien en la cabecita de que ya una persona de 50, 60 años va a ir disminuyendo propiamente el líbido, es decir, no es propiamente como los de 20, entonces ese paciente debe estar consciente de que probablemente la relación sexual pueda ser de una a dos hasta cuatro veces en el mes, no va a ser tan seguido como era antes, ¿verdad? Más sin embargo, si está clínicamente y metabólicamente bien, hay posibilidades que el paciente pueda tener día por medio relaciones sexuales y sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero estaríamos hablando de que ese paciente tendría que vivir feliz, feliz en el sentido que sin problemas tanto metabólicos como problemas en el externo, ¿verdad? Controlar sus enfermedades crónicas y evitando el estrés para tener este tipo de situaciones. La mayoría tienen estrés por economía, por situaciones, por esto, por lo otro, entonces el paciente vive sometido a ciertas circunstancias, los cortisol se elevan, entonces de alguna u otra manera no logra funcionar bien. Y ojo, también hay que verificar el nivel de hormonas que tiene el paciente porque existen hormonas que ya se están poniendo los pacientes para tener una erección adecuada, entonces habría que valorar eso con el médico endocrinólogo en todo caso. Muchas veces, doctora, a los hombres les da pena el exteriorizar con sus parejas que tienen problemas para alcanzar una buena erección o que definitivamente ni siquiera buscan a la pareja porque no quieren verse en la situación de que estén en la relación sexual y a punto de la penetración haya disfunción eréctil. En este caso acuden precisamente a automedicarse y no lo comunican con su pareja y también hay casos de muchos jóvenes que para mejorar el tiempo o el rendimiento sexual están tomando cualquier fármaco y se están automedicando de esta manera y puede ser esto un factor de riesgo para su salud. Por eso es importante recomendarle a estos pacientes que no se automediquen. Importante en los pacientes adultos tener la prevención, hacer un poco de ejercicio porque eso ayuda bastante a mejorar el sistema cardiovascular y de esa forma no hacer uso del medicamento a menos que tenga otra condición que le impide hacer ejercicio. Pero por ejemplo en las personas jóvenes que están haciendo uso de estos fármacos hay que tomar en cuenta que se pueden complicar a largo plazo. Es decir, un paciente puede presentar ya un problema de insuficiencia cardíaca de tantos medicamentos que está tomando. Entonces, cuando ve, ya la presión se le está elevando y lo primero que va a pensar es qué fue lo que me está pasando. Y ya no va a poder tomar los fármacos. Exactamente, cuando ya realmente ya te tenías el problema de disfunción eréctil ya no los va a poder tomar. ¿Verdad? Entonces, lo más ideal sería quitar esa mentalidad de estar tomando fármacos a los pacientes menos de 40 años. Ya los pacientes mayores de 40 años con enfermedades crónicas que te están conllevando a una disfunción eréctil pues ahí hay que ser más que todo una... hay otro tipo de fármacos que se pueden tomar y que a los pacientes les va bien pues pero siempre bajo la supervisión. Excelente, doctor. Gracias por sus recomendaciones. ¿Dónde lo podemos encontrar? Estamos ubicados en la clínica de vetología de la Plaza Julio Martín en la cuadra de arriba en la Colonia del Periodista. Es un horario de atención extendido de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si los días sábados igual de la mañana hasta las 4 de la tarde. Gracias nuevamente, doctor, por habernos acompañado aquí en Acción 10 en la mañana. Siempre bienvenido. Vamos a seguir con más. Odili Vargas tiene mucha más información para ustedes. Adelante.